La única cosa que no va a formar una rubia grave ¡Oh! ¡Oh! ¡Golín! ¡Oh! ¡Vamos a tratar la mujer! ¡Déjate! ¡Déjate! ¡Wan! ¡Dos! ¡Wan! ¡Dos! ¡Wan! ¡Dos! 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 ¡Y una mujer! ¡De película! ¡Dos! 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 y 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 ¡Atención! Los he reconocido como los Dorian Gray, aquí no se raja nadie, el Rufín San Panamá. Hey, Simón, aquí me dijeron que la gente de Cali es pura candela y adrenalina. Entonces la cámara, Pablo, la cámara es poca para el público, Pablo primero. Ok, a la cuenta de cuatro esta vaina se viene abajo, coño. Todo el mundo brincando, cerveza en el aire, y esta Cali pacífica no va a vivir. Are you ready? Uno, dos, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!